Buen día este es el resumen de las actividades aprende en casa del 29 de octubre para sexto grado comenzamos con matemáticas el tema es buscando lugares en el teatro vamos a necesitar el libro de matemáticas página 26 Daniel invitó a sus primos Isaac, Luis, Rocío y Patricia a una obra de teatro los boletos que compró no están juntos pero todos corresponden a la sección balcón c del teatro en el siguiente plano representan las diferentes secciones del asiento en el plano de tu libro podemos ver el plano del teatro en el que se identifican el escenario que es donde los actores van a representar la obra de teatro y las secciones de los asientos señalados con diferentes colores quizá no todos hayan tenido la experiencia de ir al teatro con estas características pero estas secciones corresponden a boletos con diferentes precios según la distancia en la que te encuentres del escenario y la visibilidad que pueda tener el espectador en qué se parecen estos planos que vienen en el texto de desafíos matemáticos tenemos el plano de bellas artes y el plano del teatro colón en todos se utilizan colores para señalar las secciones de asientos en todos se pueden reconocer dónde está el escenario y ninguno dice dónde está la entrada del teatro ahora veamos las fotografías del interior de estos dos teatros primero el palacio de bellas artes de méxico luego el teatro colón en argentina qué diferencias puede reconocer entre los que se ve unas fotografías y de lo que puedes ver en los planos escríbelo en tu cuaderno ahora imagina un teatro donde van a asistir niños y niñas y escribe las indicaciones que le darías cómo llegar a la sección del balcón c te vamos a pedir que realices esta tarea más tarde para que ahora podamos abordar la segunda parte del desafío imaginemos que los niños llegaron a la zona donde están sus asientos que sucede ahí en el siguiente plano corresponde a la zona de la sección c en el cual se ubica en los lugares de daniel isaac luis rocío y patricia márquenos con una x según la información el lugar de daniel está en la segunda fila décima columna en el lugar de isaac está en la sexta fila quinta columna y el lugar de luis está en la quinta fila octava columna rocío está en la tercera fila décima segunda columna y el lugar de patricia está en la sexta fila décima primera columna para platicar más fácilmente sobre este problema puedes utilizar un cartel con el dibujo de los asientos que vienen en tu cuaderno de desafíos matemáticos mira estos dos planos se encuentran los asientos de izquierda derecha pero en el primero el escenario aparece de arriba del plano y en el segundo el escenario aparece debajo por lo que en realidad se encuentran en direcciones opuestas ahora vamos a realizar dos ejemplos para mostrar cómo se localizan los lugares realiza la actividad convencionalmente contando con cuidado en voz alta las filas y las columnas que se localizan los lugares de las personajes ahora que hay filas y columnas primero menciona los datos de las filas y luego de las columnas el reto es el siguiente imagina cómo es el teatro en los que fueron los personajes de manera que se ajusta al plano que viene en el cuaderno de desafíos matemáticos con eso en mente escribe las indicaciones que tú darías platicarle la situación a tu familia y pregúntele si él o ellas sabrían llegar a la sección del balcón c del teatro después termina de localizar los asientos de rocío y patricia muéstrale tu respuesta datos familiares señalando las coordenadas que utilizaron si no da la respuesta correcta trata de reflexionar en qué te pudiste equivocar seguimos con geografía el tema es la población por continentes y el mundo recuerda que aprendiste que la población a nivel mundial ha ido creciendo con el tiempo en que algunos momentos se ha mantenido estable y que gracias a los avances tecnológicos a la mejora de los servicios médicos y a la y a la conciencia de cuidar de mejor manera la higiene personal disminuyó la mortalidad y aumentó la esperanza de vida abre tu libro en la página 78 a la 90 observa las imágenes de la página y el color que se usaron en las gráficas cuál es el continente que tiene mayor número de nacimientos es áfrica cuál es el continente con mayor índice de mortalidad áfrica también cuál es el continente con menor índice de mortalidad europa cuál es el continente que ocupó el segundo lugar en número de muertes canadá y eeuu cuál es el continente de mayor porcentaje de crecimiento natural áfrica cuál es el continente de menor porcentaje de crecimiento natural europa cuál es el continente que presenta menos problemas de sobrepoblación por kilómetro cuadrado oceanía como puedes darte cuenta los continentes de áfrica y europa muestran un contraste con respecto a la natalidad y crecimiento natural que coincide con su índice de mortalidad al ver las pirámides de población europa y áfrica podemos darnos cuenta que la primera tiene un porcentaje de mayor de mayor número de adultos y ancianos por lo que su natalidad y crecimiento natural es mucho menor que el de áfrica ya que este continente concentra la mayor parte de su población en la base es decir en las que están los jóvenes por su lado canadá y eeuu registran un mayor número de fallecimientos que en el resto de los países de américa pero el número de nacimientos es también mayor que el del resto de los países de américa latina y el caribe como ve las características de la población son diferentes entre distintos países del mundo por ejemplo en algunos hay mujeres y hombres y en otros más hombres que mujeres y unos tienen mayor población de jóvenes mientras otros predominan los adultos y adultos mayores en el lenguaje demográfico estas características son denominadas composición de la población por edad y sexo y por lo general se expresa en forma gráfica mediante una pirámide vamos a analizar la pirámide senegal que se encuentra en la página 81 del libro de texto esta pirámide posee una base ancha lo que indica que se registra hay muchos nacimientos pues el porcentaje más alto con 7.9 7.3 se encuentra en dos pirámides de grupos de edad de 0 a 4 y de 5 a 9 años también se observa que la mortalidad es alta debido a que el porcentaje de los grupos de edad avanzada es muy bajo el reto es el siguiente si en tu casa hay libros relacionados con el tema consúltalos así podrás saber más si no cuentas con estos materiales no te preocupes seguimos con lengua materna el tema es costumbre y tradición las costumbres y tradición forman parte del conocimiento de nuestros ancestros aunque cada una expresa las particularidades de cada pueblo su existencia se basa principalmente en la práctica son pocos los escritos que encontramos al respecto casi todos se han conservado y transmitido en forma oral cada pueblo tiene una forma particular de preservar los rituales y entender su evolución las tradiciones y costumbres transmiten valores por eso es importante registrarlas por escrito ya que esto servirá para que otros las conozcan y las compartan dentro y fuera de su comunidad la tradición es un conjunto de valores y bienes culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad una costumbre es una práctica social muy arraigada dentro de una comunidad qué significado le damos a las tradiciones y costumbres en tu cuaderno escribe una lista de costumbres y tradiciones que conoces o que hayas observado y que se practican en tu comunidad ahora ya conoces más de nuestras tradiciones y costumbres es momento de responder a las preguntas sabes que es una tradición y una costumbre existe alguna tradición o costumbre de tu comunidad que te guste más que otras qué es lo que has observado acerca de esta práctica cultural qué podemos aprender de las tradiciones y costumbres vamos a leer la fiesta de los muertos es una tradición milenaria que en la huasteca hidalgo celebran con el fin de disfrutar el momento y el espacio con el ser que ya no está presente con nosotros y convivir con nuestros difuntitos esta creencia viene de nuestros antepasados quien nos la han legado y es el micawiklil fiesta de los muertos sentimos la presencia de nuestros seres queridos con los que la vida compartimos momentos inolvidables el reto es el siguiente platica con tu familia acerca de una práctica cultural de tu localidad y trata de escribirla en la lengua indígena que hablas la segunda opción es recrea un texto narrativo que recupere la o las historias que te hayan contado seguimos con ciencias naturales el tema es la historia de rosalín franken rosalín franken estudió química su trabajo hizo posible uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado y también tuvo un gran impacto social en la física y en particular en la biología con su trabajo pudo clasificarse la estructura del doble hélice del adn lo cual es muy importante para comprender el funcionamiento de la célula y en general el de los seres vivos la historia de rosalín franken refleja tanto en la situación de muchas niñas con deseos de estudiar y prepararse como la manera en que las perspectivas de género se convierten en limitantes para lograr su propósito en la vida el machismo se representaba en ámbito escolar y laboral rosalín franken lo tuvo que enfrentar aunque muchas cosas han cambiado existen aún muchos casos similares en el presente la falta de reconocimiento por su trabajo siguió hasta su muerte como a pesar de lo que pasó ella siguió trabajando y aportando nuevos logros y hallazgos hasta que mucho tiempo después se le ha dado el reconocimiento merecido la ciencia y la vida ni pueden y deben estar separadas para mí la ciencia es una explicación parcial de la vida tal como es se basa en los hechos la experiencia y los experimentos en nuestra opinión lo único que necesita es fe es el convencimiento de que esforzándonos en hacer lo mejor que podemos para acercarnos al éxito y que el éxito de nuestros propósitos la mejora de la humanidad de hoy y del futuro merece la pena conseguirse nunca se dio por vencida a pesar de que fue discriminada por ser mujer y ya nunca dejó de investigar aunque no recibió en vida los reconocimientos que merecía de parte de la comunidad científica el reto es el siguiente elige una de las siguientes opciones y escribe en tu cuaderno todo lo que te haya parecido más relevante para representar la vida y la carrera de rosalín frankie puede ser un mapa mental historieta carta a un amigo o diálogo con tu familia espero que este vídeo te ayude un poco si conoces a alguien que le puede ayudar este vídeo comparte dale like y suscríbete saludos